Pues estás colado, macho, porque lo de ser rico no tiene nada que ver. Pues claro que no. Mira, Ramiro, su padre es multimillonario y él llega menos que un preso. Bueno, pues para ti la perra gorda. Pero cuando tengo a teque en mi chalet de la sierra, nos pienso invitar. ¿Tú un chalet de la sierra? Venga, macho, no seas trolero. Pues sí, que mi padre ha dicho que se va a hacer un chalet de la sierra. Y voy a tener un cuarto enorme para mí solo. Para ti solo de momento. ¿Qué sí? ¿Cómo que de momento? Sí, porque pronto vais a ser muchos más. Que yo no quiero tener hermano. Ah, pues te aguantas. A ver, ¿para qué quieren más hijos? ¿Ya me tienen a mí? ¿Tú para qué crees que se van a casar? Porque se quieren. A ver, macho. Tú eres tonto, pero tonto de remate. ¿Se van a casar para no tener hijos? Joder, qué manía tener los mayores con la reproducción.